Música Al patado, esta corona es de todos ustedes No me pertenece a mi, me pertenece a todas las mujeres lindas de mi amado su pueblo Esta banda también es de todas las niñas que con esfuerzo salen cada mañana de sus aldeas Y toman con ánimo el camino de la escuela Música Al patado, esta Guatemala será bien representada en el concurso final de nuestro universo filipino Música 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 Música